...del municipio, el resto son pertenecientes a otra jurisdicción. Se ingresaron a este inmueble, propiedad privada, y bueno, tenemos una situación bastante irregular por parte de los vecinos. Se ha generado una situación muy, muy tensa. Los vecinos se trasladaron a la vía principal de la intercomunal de Baruta-Latillo y hemos visto que han procedido a manifestar pacíficamente, trancando las vías. En estos momentos contamos con la presencia de la Guardia Nacional, quien está dialogando con las personas invasoras, con la finalidad de que se retiren de una forma pacífica y evitar que se convierta esto en una situación más tensa de la que ya hemos pasado durante todo el transcurso de la noche. Estamos desde las 12 de la noche, ya son creo que cerca de las 7, 8 de la mañana. Aquí nadie ha dormido, ni vecino, ni invasor, ni autoridades, ni nadie, pero bueno. Alcaldesa, ¿cuál es el llamado de esos vecinos, que quizás también andan un poquito tensos por la situación? ¿Cuál es su recomendación para que las autoridades puedan trabajar? Mira, la recomendación es que entendamos realmente que esto es una situación ilegal. El tema de las invasiones es un procedimiento que es ilegal y tenemos que rechazarla bajo todo punto de vista. Nosotros vamos a contribuir, vamos a luchar para que realmente este tipo de circunstancias en el municipio de Latillo no se suceda. ¿Estas personas serían de aquí de algún sector rural de Latillo? No, solamente tenemos dos personas identificadas que corresponden al municipio de Latillo, que es una señora Campos y otra señora del Calvario. Bien, muchísimas gracias.